¡Vamos a cantar todos juntos con las manos arriba! ¡Eso! ¡Oye, no se escucha! ¡El público más alegre! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Hey! 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 Por los Achachi Generación 90, en su último día de carnaval. ¡Vamos a cantar todos! ¡Movemos la matraca! ¡Un regalo de los Achachis! ¡Eso! ¡Y llegaron! ¡Llegaron para quedarse con más de 420 de la dirección de escena! ¡Eje! ¡Eso, Moreno! ¡Eso, Moreno! ¡Y por años viene acompañando a esta gran fraternidad! ¡A ver, cantamos! ¡Mi Morenada, que no venta! ¡Saludamos a Susuma y Ligia, la señorita Sonfía Lanis! ¡Y su místico Yokaya! ¡Samir Calle! ¡Y Morenada, que no venta! ¡Cómo baila, Sonfía! ¡Cómo baila, Samir! ¡Yo no lo cambió! ¡Y ahí Suñú está aprendiendo a la gente! ¡Daniela! ¡Rodríguez! ¡Lindo recuerdo siempre llevaré de ti! ¡Acompañamos con las palmas de ti! ¡Tengan el pleno! ¡Pasito aquí, pasito allá! ¡A la linda Gabina! ¡A ver cómo dice! ¡Lindo recuerdo siempre llevaré de ti! ¡Vamos, Edgar! ¡Ese pasito por eso! ¡Vamos, Salso! ¡Eso! ¡Oye, no se escucha la gente! ¡Ey! 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 ¡Los más perdidos se llevan premio! ¡Vamos, arriba! ¡Y se acercan! ¡A ver, cantamos! ¡Mi Morenada, que no venta! ¡Fuerte! ¡Más fuerte dice! ¡Mi Morenada, que no venta! ¡Fuerte! ¡Por nada en el mundo! ¡Eso! ¡Lindo recuerdo siempre llevaré de ti! ¡Pasito aquí, pasito allá! ¡A la linda Gabina! ¡Vamos! ¡Lindo recuerdo siempre llevaré de ti! ¡Wow! ¡Qué no venta! ¡Pasito aquí, pasito allá! ¡A la linda! ¡Tarica! ¡Eso! ¡Damas y chuelitas! ¡Cory Warby! ¡Cómo bailan! ¡Esa mantratita! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Cory Warby! ¡Vamos, tío Mayga! ¡Eso! ¡Muy elegantes! ¡Arriba! ¡Eso, Moreno! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Y se acercan y se apoderan de la dignidad principal! ¡Fuerte! ¡Una fraternidad que este año cumple 34 años de desestructación! ¡Fuerte! ¡Teniendo el privilegio de contar en nuestras filas con todo Luciano Lannis! ¡Fuerte! ¡Y Don Damián, Tancara! ¡Por nada en el mundo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Saludamos a ti, pasito a ti, pasito a ti, la linda de allí! ¡Generación! ¡Si no recuerdo, siempre llevaré de ti! ¡Cómo bailan! ¡Lindas más señas! ¡Pasito a ti, pasito a ti! ¡A la linda de allí! ¡Eso, Moreno! ¡Baelemos! ¡Vamos, Marcela! ¡Vamos, Evelyn! ¡A la morenada! ¡A Chachi, generación 90! ¡Y todos sus bloques! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Eso, Nicé! ¡Vuevan la matrata! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 ¡Oye, el público más alegre! ¡A ver! ¡Hey! 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 ¡No se escucha! ¡Hey! ¡Hey! ¡Mueva, Moreno! ¡Mueva eso! ¡Cómo baila la nueva! ¡Qué! ¡Suenan, suenan las matracas! ¡Con todo el poder de Achachis! ¡Generación 90! ¡Vamos, Cristian! Alcalde de la Comuna de Camarones presente también. ¡Bailando, su teléfono de nada! ¡Movemos la matrata! ¡La matrata arriba! ¡A ver! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! ¡Lo que es el arte yo soy! ¡Qué noventa de rica! ¡Viva mi fraternina! ¡Y se acerca! ¡Vamos! ¡Oso! 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 ¡Eso! ¡Perdamos a sus osos galantes! ¡Y a sus chinas! ¡A Siris Uyei! ¡Más fuerte! ¡Dice! ¡Oso! 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 Esa morena y las mandracas, ¿dónde están? Arriba, a ver, a ver, sonamos las mandracas, eso. Saludamos también a sus chinas distinguidas. Lo que se canta yo soy, genoma en talarita, viva mi fraternidad, bailar con emoción. Genoma en talarita, viva mi fraternidad. A ver, el público más alegre, las palmas arriba. Y decimos, beso, 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 beso. Acá se acercan ellas. Fuerza, Félix. Beso, Félix. Cómo baila la morenada. Y su directiva es elgar. Paredes. Miriam. Pamela. Y se acercan chinas distinguidas junto a los clubes legendarios. Así, moreno. Oye, un aplauso a nuestro emblema andino. El cóndor. Ese cóndor. Desde lo alto hacia nuestra tierra. Vigilante andino. ¿Cómo baila su bloque legendario? ¿Cómo baila su bloque legendario? ¡Egrito, grito, grito, grito! Dios que besante yo soy. Que noventa la rica. Esta es la fraternidad Moreno. Saludamos también a su chuelita Sumanaira. Porque te quiero, mi amor. Te amo, mi amor. Un año más contigo, Achachi. Con fuerza, Achachi. Generación 90. Eso. Y el público. Arriba las palmas. Arriba. Eso. Eso. Y las saludamos a ellas. Vamos, Cintia. La llenando a la vida principal de belleza, distinción y elegancia. A las lindas chinas. ¡Iras! Vamos, Cintia. Vamos, Cintia. Super central. María. Central Cocálico. Vamos, acá. Vamos, acá. Vamos, acá. Cantamos. Cantamos, dice. Vamos, Cintia. Y yo te quiero a ti. Y yo te quiero a ti. No lo dudes. Nunca, 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 vivita. Te quiero, mi amor. Yo te quiero a ti. No lo dudes. Nunca, 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 vivita. Y este achachi apasionado, Marzo de la magia quiere bailar. Son tres días a tu lado. Unos de cultura y tradición. ¡Cantamos fuerte! ¡Ahora! Un año más, tanto lo mejor. A tu lado, a mi querida. Con orgullo. Somos campeones 2023. Con orgullo. Mi G90. Saludamos a sus cholitas poderosas. Somos siendo lo mejor. Vamos, cholitas poderosas. A tu lado, a mi querida. Contraje de color verde. Somos campeones 2023. Con orgullo. Mi G90. Y se acercan ellos. El gran bloque de plana. Eso. Mayor. Vamos a bailar y el público dice. Hey, 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 hey. Eso, Moreno. Ahora, de aquí, para allá, de aquí, para allá, de aquí. Eso. Por ti, morenita linda, los achaches generación 90. En su tercer día, con cariño para Anita y su gente. ¿Cómo baila, Joaquín, de La Plana Mayor? Un pequeño, dasante, con trajes muy pesados. Mira cómo baila. Eso. Eso. Hey, 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 hey. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Te quiero, mi amor, yo te quiero a ti, no lo dudes Nunca, 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 mi vida, a ver Te quiero, mi amor, yo te quiero a ti, no lo dudes Nunca, 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 mi vida Este alchao se ha apasionado Se ve la banda, quiere Son tres días que a tu lado Lleno de cultura y tradición que no venda Dándole el mejor a tu lado Andamos a ver, somos campeones Saludamos a las Cholitas, con orgullo Damas de generación noventa ¡Celosa! Damas elegantes, Cholitas, que hoy nos muestran aquí esta danza de la morenada ¡Vamos Cholitas y damas celosas! ¡Vamos Ginoeta! ¡Vamos, vamos celosas! ¡Cómo bailan! ¡Y cómo se goza! Así, con la banda central Oruro Central Cocani Y la espectacular ¡Santa quello! ¡Treneta fraternida! Así, que noventa estoy La mejor ¡Vamos Ginoeta! ¡Celosa! ¡Vamos Ginoeta! ¡Vamos Ginoeta! ¡Vamos Ginoeta! ¿Qué se viste en el carnaval de esos? Y se acercan ellos. Eso. ¿Cómo bailan, Moreno? ¿Y dónde están? Eso, Moreno, eso. ¡Más de 420 bailarinas en escena! ¡Más de 420 bailarinas en escena! ¡Más de 420 bailarinas en escena! ¡La Gran Fraternidad! ¡H.H. Generación 90 se apoderan de la avenida principal. ¡Vamos a levantar todos juntos! ¡Dice fuerte! ¡Aprende. ¡Aprende! ¡Con la fuerza del sol siempre bailaré! ¡Siempre bailaré! ¡Con la fuerza del sol siempre cantaré! ¡Siempre bailaré! Es Arica, ciudad del folclor Que se viste de gana con los abuelos Es Arica Con mis abuelos y jugo, la gloria Que no venga al sol, la mejor moré Que se viste de gana con el carnaval A ver, cantamos Que no es tan sol, la mejor, más fuerte Que se viste de gana con el carnaval Llegarán los osos, ¿cómo hay que salir? ¡Oso! 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 ¡Baila, oso, baila! ¡Baila, oso, baila! ¡Baila, oso, baila! ¡Eso! ¡Y las saludamos a ellas! ¡Vamos, vamos, Cholita! ¡Shen Loza! Hoy en el público, no se escucha grito ¡Dice! ¡Hey! 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 Ahora sí, la gente ariqueña Todos arriba, saltando, saltando, saltando ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gritando! ¡Así ponemos! ¿Quiénes son los más prendidos de esta tarde? ¡Vamos arriba, rica! Recuerden que tenemos premios para todos ustedes Acompañar y a motivar esta tremenda fraternidad Ya tenemos identificados a los primeros que se van a llevar la sombría ¡Aquí regalo por estar acompañando y vibrando con Achachis Generación 90! ¡Y nos saludamos a ellos! ¡Super Achachis! ¡Se encante! ¡Vamos, Achachis! ¡Vamos, Achachis! Los colores de esta fraternidad Azul y amarillo ¡Eso! Listo Arriquen A ver, cantamos ¡Cantamos! ¡Dice! Desde niño, bailó morenada ¡Soy! O orgulloso me siento ¡Ariqueño soy! Desde niño, bailó morenada Y esa SKERN- Tor Yo soy juro y soy a mí que no soy azul y amarillo si te vas mañana cantamos a ver, a ver azul y amarillo si te vas mañana tú llorarás así y esa patraca así se va a hacer tentación a bailar en esta tercera jornada de carnaval, vamos arriba dice guiño soy cantamos orgulloso me siento ahí que no soy dice guiño el lobo de casa soy orgulloso me siento a mí que no soy azul y amarillo si te vas mañana estamos azul y amarillo estamos antes aquí en el escenario principal si te vas mañana no vuelvas más a eso saludamos a las chinas flores de licuña oye y el público beso 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 vamos vamos saludamos a las cholitas y a mante suena suena camaraca vamos a quedar sin vos cantando por nuestro último día de carnaval por cariño es carnaval por cariño es por cariño es carnaval eso oye el público de aquí es el más prendido a ver hey 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 arriba abajo al centro saludamos al bloque Zajama Función porque ojo cerrado te he querido decirme a todos el amor es ciego pase lo que pase sin llorar que juro mi amor a chachi yo soy con amor y pasión arriba hey 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 que no se canse arriba 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 y cantamos todos como que nos dice vamos cerrados de cero sin pensar ni eso se lo da a ver saludamos al bloque de cholitas y a chachi en cuatro por cuatro el amor es ciego el amor es ciego pase lo que pase sin llorar pase lo que pase que mora de corazón el amor es ciego pase lo que pase pase lo que pase sin llorar morando segundo mi amor lo que cuatro por cuatro donde tenemos en la fila Sabón Ponciano Lanis un aplauso para Dayusta Saludamos a Dayusta 2024 las angelitas Daniela Rodríguez Daniela Dayusta son bajadora cultural así es más de 420 bailarines en escena la gran fraternidad la chachi generación 90 nos deslumbra y llena la dignidad principal de magia de río de luces de colores como no de la morenada a bailar morenos con todas chachis generación 90 llenando la avenida principal de nuestro carnaval andilla internacional con las círculos con las círculos con las círculos con la generación 90 eso saludamos a sus morenos y a sus cholitas elegantes cantamos a ver con dulce grado que querido sin pensar en tus besos me doy a mi suerte déjame ver que querido sin pensar en tus besos sin pensar en tus besos me doy a mi suerte de mi suerte el amor es viejo hacia navidad el amor es viejo así es navidad porque pasen sin llorar por ellos y este es el camino que nos entrega el bloque auténticos vamos 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 figuras auténticas tu bella figura que tienes que me roba el corazón y se acercan ellos el gran bloque proyección arriba toda la gente arriba son brillas arriba son brillas arriba vamos choretas elegantes todos los morenos y sus figuras vamos bloque proyección como bailan como bailan el bloque de figuras llenas nueva imagen tus ojos alegres tu linda figura que tienes que me roba el corazón tus ojos alegres tu linda figura que tienes que me roba el corazón saludamos a su bloque que pasa por este escenario principal super al chanchis con y fuera y es así como van finalizando cerrando con este tremendo bloque con traje blanco torno azul al tremendo bloque Real Unión vamos a levantarnos hay mucho fuerte fuerte que bonita pero linda hoy te quiero tus ojos alegres seré tu linda unión que me roba el corazón tus ojos alegres seré tu linda figura que tienes que me roba el corazón más de 27 bloques integran esta fraternidad con 420 bailarines 160 músicos acompañando con genesis y se quita el sombrero salud al chanchis que no venta eso y la pona es arriba hey 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 acompañemos nuestro gran músico pariqueño Luis Zambrano con los al chanchis que no se no venta a su puerto standarte tú no saludar aún a sus juntadores que siguen bailando al son de la morenada dono con el músico el músico fuerte fuerte arriba eso ponciano lanis del bloque 4x4 y don Damián Tancara plana mayor y a suñuta como baila Daniela y acompañamos con las palmas arriba todo el mundo vibrando con nuestros carnaval saludaron también a su directiva y a su más de 22 colaboradores arriba eso eso saludamos a su presidente Edgar Paredes secretaria familiar de Solerón Viriana y la directora Dora Pollo dos bandas bolivianas junto a una tremenda banda ariqueña y el saludo a nuestro curador todo el espectáculo que nos traen nuestras bandas internacionales bandas nacionales que hoy están aquí con T90 90 eso Jorge como baila Moreno arriba hizo Claudio hey 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 ¡Vamos, caray!